Si la obstrucción tubaria, ya sea de una o de las dos trompas de falopio, se afecta, mes con mes se produce un óvulo en cada uno de los ovarios, un mes del lado derecho, otro mes del lado izquierdo. Si una de las dos tubas está obstruida, la posibilidad del embarazo disminuye aproximadamente en 50% y si las dos tubas están obstruidas, pues la posibilidad del embarazo de manera natural con un coito normal es nula. Entonces habrá que hacer el diagnóstico en las pacientes infértiles si una o ambas tubas están obstruidas para dar tratamiento y poder buscar el embarazo. ¡Gracias!